Vamos a otras cosas, esta tarde el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que el diputado Mario Delgado ganó la tercera encuesta realizada por tres casas encuestadoras por lo que será el nuevo presidente nacional de Morena. Con información de Claudia Flores y Héctor Guerrero. El candidato Mario Delgado tuvo una estimación puntual del 58.6%. El candidato Porfirio Muñoz Ledo obtuvo una estimación puntual del 41.4%. Los intervalos de ambos candidatos no se traslapan, por lo cual no tenemos ninguna duda en afirmar que el candidato Mario Delgado fue el que obtuvo la mayor cantidad de elecciones o de preferencias en este ejercicio. Mario Delgado será el próximo presidente nacional de Morena tras obtener una ventaja de 17.2% respecto a su contrincante Porfirio Muñoz Ledo. ¿Por qué de la segunda a la tercera cambia? Porque se quitaron a tres aspirantes. No hay volteretas en esto. Es totalmente explicable el ejercicio que tenga variaciones. Si Porfirio Muñoz Ledo desea impugnar, tiene un plazo de cuatro días para presentar sus inconformidades. Voy a buscar a mi compañero Porfirio Muñoz Ledo para que nos ayude a encabezar estos trabajos, que reúna a los mejores hombres y mujeres de la izquierda y de la transformación en nuestro país y que sean parte de este consejo consultivo. Porfirio, tú y yo hemos trabajado juntos y fuimos muy eficaces en la Cámara. Urge poner a Morena en movimiento. No hay tiempo que perder. Porfirio Muñoz Ledo rechazó los resultados. No nos han ganado de manera alguna. En nosotros toda la militancia reside la decisión final. Yo los invito a que se expresen, que rechacen la compra de la política por el dinero y afirmen el proyecto histórico de nuestro partido Morena, que no está al servicio de ningún futurismo ni ninguna fortuna personal. Porfirio Muñoz Ledo